Buenas noches, miren, por cuestiones de tiempo, pues vamos a empezar con la actividad y seguramente los demás compañeros se van a ir agregando, ¿verdad? Estamos entonces con Cufino, Sharon está con... Solamente Delfi ahorita, ¿verdad? Delfi o Delfi. Delfi. Perfecto. Perfecto. Excelente. Bienvenido Delfi. Bienvenido Rufino y Sharon. Vamos a empezar. Seguramente los demás compañeros se van a conectar. Sí, todos son mi trabajo. Ajá. Yo conecto. Sí. Buenas noches, Rufino, Sharon y Delfi. ¿Puedes conectar en el nuevo? Es un gusto estar con ustedes en esta primera sesión de videoconferencia del curso de formación histórica del Estado. Yo he preparado una pequeña presentación para que nos oriente en nuestra discusión. ¿Cómo están ustedes? ¿Me escuchan bien? No, 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 no. Sí, bien. Ok. Voy a empezar introduciendo el módulo. Como ustedes saben, esta es la unidad 1 del curso. En esta unidad nos proponemos o tenemos como meta conocer los principales conceptos de Estado, Nación, Gobierno, Administración Pública, Estado Liberal, Estado Democrático y Estado Federal. Tenemos dos objetivos. Uno es reducir el marco teórico conceptual relacionado al Estado y Gobierno. Y el otro es examinar las características y atributos de la conformación sociopolítica y administrativa del Estado Liberal y Nacional y del Estado Desarrollista. Estos son nuestros objetivos de solidaridad. Y en la videoconferencia nosotros nos vamos a enfocar en el Estado Desarrollista, en la etapa del Estado Desarrollista, que tiene dos grandes momentos. Entonces, de 1944 a 1954 y de 1954 a 1985. Entonces, para empezar con analizar esta etapa, quisiera que conversáramos un poco de qué comprendemos por Estado, Nación, Gobierno y Ciudadalía. Bueno, yo lo que les sugiero acá es que Sharon empiece contándole qué es el Estado y que su opinión puede ir complementando lo que Sharon está conversando sobre este tema. Y luego vamos a la relación con Gobierno y Ciudadanía. Y luego vamos a la relación con Gobierno y Ciudadanía. Rufino, en este concepto que nos dio Sharon, dígame usted, ¿cuáles son los elementos del Estado que usted viva en este concepto? ¿Pueden hablar un poquito más de este concepto? ¿Qué? ¿Te姿as tiene reflexión? ¿George, Sergio, ahí? Ok. ¿George, si quiero complementar qué le hace falta, Rufino, ahí? Me dijo territorio y población, pero me hace falta... Ok, territorio, población y poder y soberanía. Ok, esos son como los elementos principales desde los cuales podemos arrancar para analizar el Estado. ¿Qué comprende el territorio para ustedes? ¿Y haría falta algún elemento de los que tú mencionaste que quieras, Rufino o Delfi? ¿Quién te puede hablar un poquito fuerte, Rufino, para que nos pueda escuchar? Ok, hablamos de aire, suelo, subsuelo, recursos marítimos y recursos naturales y todo lo que contiene el espacio geográfico. Y nos hace falta las embajadas, que también hacen parte del territorio. Ok, cuando hablamos de poder, ¿de qué estamos hablando? Muchas gracias. Bienvenida a mí, bien fácil adelante a la videoconferencia. Tenemos en el poder dos grandes elementos, el poder coercitivo y el poder coactivo, ¿verdad? Según lo que explica el documento, en el documento creo que se hablaba de poder y fuerza, ¿verdad? Que uno es, que son las normas y reglamentos del Estado, ¿verdad? Las normativas con las cuales se crece la soberanía en el país. Y ahí, digamos, entran los poderes, el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, entra el tema de la Constitución, las leyes ordinarias, etc. Esto también estaba en la lectura que ustedes hicieron. Cuando hablamos de soberanía, explíquenme qué entiende la soberanía. ¿Qué es la nación para ustedes? ¿Qué es lo que comprendimos por el término de nación? No te comprendí mucho, pero me gustaría que me dijeran cuáles son los rasgos de nación. ¿A qué le llamamos nación y cómo se diferencian con el Estado? Bueno, ya en el Estado decimos que los estudiamentos principales dentro del concepto que Dios sabe es territorio, población, poder y soberanía. Y cuando hablamos de nación, ¿cuál es la diferencia entre los dos? Si bien se vinculan, ¿tiene una diferencia importante? Ok. ¿Quieren, quizá con los de este o Miriam, quieren complementar lo que Rufino le ha dicho? Digamos, él habló de algunos elementos que tienen que ver territorio y población. Pero ¿cuál sería el elemento fundamental de Nación? ¿Cuál sería el elemento fundamental? ¿Sí se escucha? No se preocupe. Gracias, Carlos. Eso lo vemos con chat hoy para nuestra entidad, licenciado. Miriam, ¿qué entiendes? Tú por la acción, ¿puedes complementarme lo que ya dijo Rucina? Gracias. 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 Ahora entremos al término de ciudadanía. ¿Qué estamos comprendiendo por ciudadanía? Gracias. 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 Always. Bueno, las mujeres no pudimos notar hasta 1944, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, esta es la importancia de ver la parte conceptual, digamos, para comprender luego las etapas históricas. Prometeces, las etapas, estamos bien hasta acá porque voy a cambiar la genina. Ok. Entramos al estado democrático, por ejemplo. cualquiera uso de la ¿Cuáles son las características de un Estado democrático para ustedes? Gracias. ¿Cuáles son las características y rasgos? ¿Cómo puedo yo ver el Estado democrático? ¿Será que para que haya un Estado democrático necesitamos líneas, normas y reglamentos? ¿Será que para tener un Estado democrático y el Estado democrático se caracteriza porque tiene una alternancia de poder? Bueno, explíqueme eso. Esto es lo que quiero que me expliquen. Digamos, ¿cuáles son sus características y rasgos de un Estado democrático? Sí, bueno, si lo son muy bien. Gracias. Bueno, bienvenidos. Muchas gracias. Bienvenidos, Fernando. No se escucha. ¿Liz, escuchamos? ¿Liz, escuchamos? ¿Liz, escuchamos? Cuando ahí hablamos de democracia, para que un sistema democrático funcione, tiene que tener un estado de derecho. El estado de derecho es contar con leyes, normas, reglamentos, instituciones y con los tres poderes del estado, más la autonomía del Tribunal Supremo Electoral, ¿verdad? Ahí hablamos de un estado de derecho que es muy necesario para un estado democrático. Sin embargo, dentro de las características de un estado democrático, está, ¿verdad?, asegurar el voto universal, moral, competitivo y justo. Pero, además de eso, digamos, las democracias latinoamericanas y nuestra democracia en Guatemala particularmente, tienen un sistema democrático electoral. Pero, nos hace falta profundizar la democracia, porque la democracia no solo es la parte electoral. ¿Qué otra parte será importante para que podamos profundizar la democracia? ¿Qué otra parte será importante para que podamos profundizar la democracia? Entre el tema de la ciudadanía, la relación entre el Estado y los ciudadanos, y que los ciudadanos puedan ingresar previamente esa ciudadanía. Y para eso se necesita una democracia civil, una democracia política y una democracia social. Y esto está basado en los derechos humanos, ¿verdad? Entonces, mientras no logremos que haya una expansión de la democracia en estos tres ejes que les comenté, no hemos logrado profundizar la democracia. Hemos hecho una transición en la democracia y tenemos una democracia electoral, pero todavía nos hace falta trabajar un poco en esa expansión de la democracia que les comenté. No sé si lograron leer y comprender en la lectura esta parte. Ok. Vamos a seguir en este camino. Nosotros falta construir, pero vamos en este camino. No sé si en esta parte tienen alguna duda sobre esta parte o podemos pasar a la siguiente firmena. Ok. En la siguiente firmena, pues, qué bien. En la siguiente firmena, entramos a la intención de la videoconferencia, de que ustedes puedan identificar cuáles son las características de este liso importante en la construcción del Estado democrático entre el 44 y el 54, donde hay realmente un rompimiento entre lo que veníamos arrastrando desde la conformación del Estado originalmente en su independencia, y en este momento se reconfigura el Estado. Entonces, aquí hay cuatro grandes elementos que me gustaría que ustedes me comentaran. qué tipo de Estado hubo entre el 44 y el 54, cuáles fueron los atributos que tenía ese sistema político, hablamos de los sistemas políticos, cuáles eran las características de este gobierno y cuáles eran los atributos del ciudadano. Diciendo que en los sitios anteriores, acuérdense que el ciudadano no pudo ser el ciudadano, ¿verdad? Y hablamos de que una de las características de un Estado democrático es la ciudadanía universal, por ejemplo. Hoy no te vuelvo a ver, Luis Fernando. Perdón, Rufino, no te voy a escuchar. 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 Bueno, ahí estás hablando de las características de cómo se construye ese gobierno. Pero, ok, alguien más quiere participar, ¿qué tipo de estado traían y cómo transitamos a este nuevo estado? Ok, ahí estamos hablando de los atributos del sistema político, pero no veníamos de una etapa democrática, veníamos de una etapa autoritaria, y el tipo de estado que se construyó entre el 44 y el 54 fue un estado democrático. ¿Cuáles fueron las características de la construcción de ese estado democrático? No sé si alguien quiere tomar la palabra, o si no puede hablar de Fernando, no se ha escuchado mucho, o Pati, o Delphi, o Miriam. Aquí estamos haciendo una construcción juntos de los conceptos y haciendo juntos el análisis, no tengan pena en participar como lo ha hecho Rufino. El gobierno del Estado de Guatemala ha tenido dos momentos importantes de democracia. El primer momento importante de democracia fue entre el 44 y el 54. Y el segundo momento importante es de 1986 hasta la etapa actual, ¿verdad? Pero ahorita estamos haciendo una comparación entre el 1944-54 y el 54 y el 85. Estos fueron dos tipos de estados con atributos políticos diferentes. Entonces, el 44 y el 54 es un estado que se construye la primera vez en la historia del país que se construye un estado democrático. Por eso es importante lo que vimos anteriormente de los conceptos, porque entonces ustedes pueden seguir definiendo qué tipo de estado, qué tipo de gobierno, sistema político, atributos del ciudadano hubo en ese momento, que ese momento fue un momento muy importante para el país, donde se avanzó sobre todo en el tema de derechos humanos. la primera vez que hicieron una votación que se llamó a un tribunal supremo electoral, ¿verdad? una asamblea nacional constituyente, se escribió una constitución de la república basada en los derechos humanos que rompe con lo que veníamos trayendo, ¿verdad?, de periodos autoritarios donde gobernaba por 30 años, por 18 años. Entonces es la primera vez que se instaura una alternancia de poder donde todos los ciudadanos pueden ir a las urnas a votar, ¿verdad? Entonces por primera vez se elige un presidente, ¿verdad?, ¿quién es el presidente en esa época? 44 o 54. El doctor San José Areva le firma. ¿Quién más? Entre el 44 y el 54 hubieron dos presidentes. Paco Warren, ¿cuál es el presidente? ¿Cuál fue? ¿Cómo se construyó esas características de ese gobierno? Y hablamos un poco del sistema político, pues hubo partidos políticos, hubo una alternancia de poder y se empiezan a construir instituciones, la constitución de la república, estamos hablando del sistema político, y se empieza a construir un estado para el bien común, ¿verdad? Eso no lo traíamos anteriormente. ¿Cómo se construye ese estado? Si traíamos un estado donde no invertía en lo social, ese estado se construye y hace una inversión en el sistema social. Entonces, explíquenme, identifíquenme algunas de las instancias o algunas de las entidades que se crean para funcionar como un sistema democrático y que funcione para el bien común. Gracias. 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 Fernando. Dice que considero que lo más importante que se enfocó en esta materia de derechos humanos, la participación de derechos humanos, la participación de la mujer en el proceso de votación en el inicio de un experimento rumbo a la democracia. ¿Verdad? Muy bien, Liz Fernández. Una de las cuestiones importantes, como usted lo menciona, es la participación de la mujer, ¿verdad? Y el rompimiento en este período, ¿verdad?, del tema de la terminumbre, ¿verdad? Porque, este, ya se crea un código de trabajo, que creo que lo dijo Sharon, todavía lo estoy conociendo, así que, me disculpan si no lo mencioné, eh, el tema del código de trabajo, donde se rompe con lo que se traía anteriormente y empieza el código a decir, bueno, el mercado es un salario digno para la gente, ¿verdad?, y entonces creo que esa es la construcción, estas son las características de un gobierno que tiene una relación con sus ciudadanos, ¿verdad? En los atributos del sistema político nos faltó decir que se instaunan los tres poderes del Estado, ¿verdad? Y el ciudadano, pues, tiene sus recursos claros, su extensión de, su extensión de ciudadanía, civil, política y social, obviamente, para mi estaría en los que se estuvo construyendo todo este sistema, ¿verdad?, y, este, hizo un avance para el Estado. ¿Lo ven ustedes, aquí, dentro de lo que sabía, que fue un avance para el Estado en este periodo? Bienvenido, Claudia y Mauricio. No, perdón. Perdón. No, perdón. tenemos un nuevo alumno por ahí hola Claudia te fijamos buenas noches ¿qué saben? Claudia, tú ya escuchamos Rufino, me estás escuchando ¿puedes tú decirme de lo que conocías de la historia de los 10 años de la clase en el país ¿cuál es tu análisis en esta etapa? ¿cuál es tu análisis en esta etapa? ¿cuál es tu análisis en esta etapa? ¿cuál es tu análisis en la etapa? 34 es el 85, porque ahí hubo un corte de 36 años. En esos 36 años tuvimos ese mismo Estado democrático. Si ustedes me permiten, y ya pasamos a la otra crimina, porque ya el Cusino nos está proponiendo pasar a la otra crimina, tenemos de 1954 a 1985. Aquí volvamos a hablar de qué tipo de Estado tuvimos, qué atributos del sistema político y qué características tuvo ese gobierno y cuáles eran los atributos del ciudadano. No podemos hablar de 44 hasta el 85, porque tenemos que estar conscientes que entre el 54 y el 85 hubo un corte. ¿Qué me puedes decir de esta experiencia? No te escucho bien, perdón. Ok, tal vez no se comprende bien. Sí, en la lectura del documento del Informe del Estado de Humano, que es la lectura de este módulo, ahí nos hablan de estos dos grandes momentos. Está muy bien la aclaración porque no, muchas gracias. Entonces, hablemos un poco de este otro momento histórico, de este otro hijo histórico. Buenas noches, Claudia. No te escucho, Claudia. Se oigo entreforzado. Ahorita ya te escucho. ¿Puedes empezar? Me voy a empezar de, 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 de. Cuando se volvimos. Gracias. 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 Me voy a empezar. Gracias. Y en todo. Ya no, no. Ya no hemos estado. Ya no hay, no hay muchas milencias. Ya no hay. Pero ya está. Seguimos teniendo todas las militares. Y ya lo. Ya estamos. Ya estamos. Ya estamos. Y ya estamos. Ya estamos. Ya estamos. Ok. Yo lo que les decía es que no salemos del 44 hasta el día de hoy, sino que ya lanzamos el 44 y el 54, y ahora les estoy pidiendo que analicemos el 54 al 85. ¿Tuvimos un tipo de estado democrático en ese momento histórico? ¿Qué tipo de gobierno tuvimos? ¿Tendríamos algunas garantías que ya traíamos del sistema democrático? Pues seguimos con las mismas, los partidos políticos, los tres poderes del estado, el gobierno, la constitución de la república cambió, y el énfasis del gobierno era hacia el bienestar ciudadano. O sea, ahí es donde cambian las características en este periodo, es que los ciudadanos pudieran ir a votar libremente. Esto es lo que quisiera que me contaran, cómo lo vieron ustedes dentro de su lectura, en la lectura de los documentos. Gracias. 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 No está pegado la inseguridad. Garantía del concurrador capitalista. Ok. Casi no te sujetes. Tienes que accedarte al micrófono. No me escuchas. Ok, perdimos algunas cuestiones que habíamos ganado en la etapa democrática. Ok. Ok, ahí el atributo del ciudadano cambió, ¿no? Porque hace falta que había ganado de ciudadanía civil, ciudadanía política, ciudadanía social, se vieron restringidos. ¿Es correcto eso? Gris pregunta, ¿en realidad hemos tenido un estado democrático? ¿Cumple nuestro estado con las características? Claudio dice, Claudio, ¿fue una época de surgimiento organizado y de los intereses corporativos? Gracias. 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 Gracias por su participación. Luis escribió que realmente hemos tenido un estado democrático. Yo creo que estamos en construcción. Tenemos, somos muy jóvenes todavía en nuestra democracia. Y de repente hubo una transición política que técnicamente se duró. Pero nuestro enfoque ha sido más que una democracia electoral. Y estamos construyendo la expansión de esa ciudadanía civil, política y social, ¿verdad? Y la democracia es un medio, no un fin como tal. Y se construye a partir del contexto histórico de cada país. Y entonces de ahí debemos de partir del análisis para saber qué tipo de escala hemos tenido y cuáles son los grandes desafíos que tenemos aún para construir la democracia. Por eso lo vamos a ir profundizando en los otros módulos. Este, no sé si estamos bien hasta ahí con lo que hemos ido analizando paso por paso. Ok, no sé si alguien más tiene alguna pregunta. Estamos ya por terminar la sesión. La verdad es que para mí ha sido mi primera experiencia virtual, pero ha sido muy agradable. La verdad es que todos han sido muy participativos. Muchísimas gracias. Y bueno, nos seguiremos escuchando en las próximas dos semanas. Y me alegra escuchar y ver que han leído los textos. Será la idea de las videoconferencias que vayamos apreciándonos de los conocimientos. Y que los conocidos van de herramientas de análisis, ¿verdad? Para las otras unidades. Sí, ¿sabes? Sí, ¿sabes? Sí, ¿sabes? A los movimientos sociales que existían en ese momento, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se acuerdan de que ocurrió un estado contrainturgente en ese periodo, ¿verdad? Entonces, ¿por cuánto se desarrolló el concepto formado? ¿Verdad? Entonces, no sé, ya había indicado el magisterio, había varios movimientos sociales de ese momento, ¿verdad? Y entonces, que es parte del contexto de Naciones Unidas, el contexto del Estado, ¿verdad? Para hacer un poco de análisis pequeño sobre esa etapa, ¿verdad? No sé si de respuesta a tu pregunta. Aquí lo importante es hacer esa comparación entre el 44, 54, 54 y 85, para que se queden las características de un estado democrático, ¿verdad? Y podemos establecer las diferencias entre un estado que tiene un sistema político democrático y uno que no tuvo, uno que no tuvo, uno que no tuvo el sistema político democrático. Claudia. Claudia. Perdón. Patricia. Ah, Patricia. Dice, la influencia de la Guerra Fría se justificó que la época democrática era un movimiento comunista. Claudia. Claudia, perdón, Patricia, ha introducido aquí un tema importante. Para hacer un análisis también hay que ver los factores externos, ¿verdad? Y en ese momento, cuando nos quedó el concepto armado, nosotros estábamos a nivel mundial, digamos, saliendo de un problema fuerte, digamos, en… que no hay que ver el tema de la política. O sea, no hay discusión. No hay discusión. Pues yo con esto estaría concluyendo mi participación el día de hoy. Sí. No hay discusión. 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 Sí. Sí. Muy bien, muy bien. Que pasen buena noche y que disfruten su café. ¿Claudia, usted quería aportar algo? Sí, voy a apagar con la cámara. Claudia, usted quería aportar algo. Estaba hablando algo acerca del Cajipa. Aquí tengo a la licenciada. ¿Usted quiere comunicarle algo todavía? Claro, en la lectura habla sobre quién es de los actores, su profesor, en esta etapa, ¿verdad? Y usted lo ha respondido muy bien de la lectura, Claudia. Muchas gracias. No tengo pena para servirle. No tengo pena, no tengo pena. Se va a ayudar haciendo algo. ¿Leslie? ¿Leslie? ¿Leslie, sí, leslie? ¿Tengo algún conflicto para captar? Esta etapa se le escucha bien. Sí. 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 Yo les mandé el enlace de la videoconferencia, más o menos, en un par de horas, como a la calle, más o menos. Entonces, tú sabes, vamos a revisar los correos electrónicos, si quieres revisarnos el estudio, para ver si está correcto. Lo que te dice, leslie, que el correo que tengo estudio es lpalaciosmadricio.com, ¿está correcto? Sí. Sí. Perfecto. Bueno, sí, pues participa, ¿verdad? Entonces, si usted quiere, podemos hacer pruebas, si usted quiere, no sé, el día de mañana, porque, por ejemplo, ahorita se escucha un poquito bajo el micrófono. ¿De acuerdo? Sí, perfecto Bueno, entonces ahí estamos Me quedo con Claudia ahora Claudia, ¿me escucha? Claudia, fíjese que quería revisar con usted el correo electrónico que tengo Porque yo creo que está mal Yo tengo correo suyo 10roblero.com Pero en ese tenemos El problema Ajá Ajá Nada, lo voy a borrar Claudia 10 097 10 10 10 10 10 10 10 11 12 12 14 15 18 19 20 20 20 21 20 23 22 23 24 24 25 aquí en el correo entonces siempre le va a llegar el correo electrónico una hora antes aproximadamente y en el chat va a ser siempre el mismo link si usted revisa en las otras videoconferencias siempre es el mismo entonces siquiera lo puede guardar para que no dependamos de avisos sino que usted puede entrar directamente excelente Claudia gusto de saludarla como los tres ahorita les va a dar archivo y la última opción es abandonar y ahora abranza y ahora abranza la pongo y ahora abranza la pongo